Fuerza y sentimiento Y sufriendo en esta amarga soledad Y ni solo me he sentido en estos años Porque me faltan las caricias y el amor de mi mamá Hoy te extraño y mi llanto yo no puedo ocultar Encerrado en mi cuarto sin que sepan los demás Pero siempre vivirás en mis recuerdos Lo que me viste, sé que nunca, nunca nadie me dará Madre, ¿por qué te has ido para siempre de mi madre? Ya ni el pasado, ni el presente sin ti Madre, ¿por qué te has ido y estás lejos de mi corazón? Madre, aunque en el cielo tú te encuentras Sé que a todos nos proteges Madre, madre, madrecita mía Te extrañamos tanto en nuestro hogar Madrecita mía Te extrañamos tanto en nuestro hogar Madre, madre, para vos va Te enviamos al más allá Porque sabemos que estás con Dios en nuestra galaxia Y el Señor te dio las gracias De ser una estrella más Y esperemos que estés en paz Así nos queda el consuelo El saber que ganaste el cielo Aunque no vuelvas jamás Gracias, mamá Hoy te extraño y brillando Yo no puedo ocultar Encerrado en mi cuarto Sin que sepan los demás Pero siempre vivirás En mis recuerdos Lo que me diste Sé que nunca, nunca nadie me dará Madre ¿Por qué te has ido Para siempre de mi madre? Ya ni el pasado, ni el presente sin ti Madre Porque te has ido Y estás lejos De mi corazón Madre Aunque en el cielo Tú te encuentras Sé que a todos nos proteges Madre, madre Madrecita mía Te extrañamos tanto En nuestro hogar Madrecita mía Te extrañamos tanto En nuestro hogar Jorge, esta es tu canción Sentimiento y sabor Música 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 ¡Gracias!